1, 2, 3, 5, 4, 6, 2, 1 Ellos son los participantes Siga votando, entra a TelemundoPR.com Espérate, ya lo tenemos aquí Espérate, ya lo tenemos aquí Vamos a decirlo El ganador de los 200 dólares Quiero que sepan que lo han hecho espectacular Pero uno de ustedes se iba a llevar los 200 dólares En como canto, con un 57% El ganador lo es Celinar Feliciano Tema mis ojos en ese azul Pasa al frente Celinar Muchas felicidades, que venga el dinero Felicidades mi amor Gracias, un besito mi amor Dios te bendiga ¿Qué hay por ahí? ¿Lo puedo abrir ya? ¿Puedo abrirlo ya? ¿Ya son las 9? Mira, a mis amigos, para estar bien claro Finito Hicimos un reto público Está todo bien Pero para que sepan, nosotros cumplimos Finito está aquí esperando Al que le ganó los 5000 dólares Y el chico no llegó Estamos bien, está todo bien Pero para que sepan Finito estaba aquí esperando ¿Verdad Finito? Siempre esperándolo Así que nosotros vamos a una pausa Finito está aquí Vamos a una pausa Y la saberotoda por el carro ¿Quién se lo va a llevar? Vamos a una pausa Venimos con el saberotodo Y la carta la abrimos La carta la abrimos Es maricila Por la llenana Vamos a una pausa Pues, la carta la abrimos y c